It's the motherfucking queen, bitches Bueno, la verdad que no esperaba pasar este San Valentín sola Así que, nada, este es mi regalo para ti Ojalá pasarlo juntos, aunque no puede ser Pero te quiero, espero que te guste, amor Mi mundo se paró y mi cora se separó Pasan los días y yo contando pétalos Uno me dice que sí, otro me dice que no Mi mente solo me da para pensar en lo que éramos Echan falta tus besos y reflexiones nocturnas Que me pique sin motivo por cosas tan absurdas Quiero que ponga tu nombre encima de mi tumba Solo tú sabes ponerme los pelos de punta Ya no puedo ser la bad bitch, tengo el cora partido Tengo todo por fuera, pero el cuerpo vacío Se me viene el mundo abajo al pensar que ya no eres mío He perdido mi abrigo que me protege del frío Confío que nuestros caminos son Irán Yo le reto al destino si me planta un final Quiero nuestro anillo donde llevo tu inicial Y subirte al escenario en mi próximo festival Estaba dejando los pities y ahora fumo el triple Pensé que podría sin ti cometí un mistake Te pinté un cuadro sin tener el pulso firme Tú confías llegar el día de nuestro mixtape ¿Dónde está mi chico de la gorra plana? Miro la mesita anoche y no están tus cubanas Ya no me despierto con napolitana Espero que no olvides a tu americana Te haría todo porque estés aquí conmigo Y si te decides a intentarlo sabes dónde vivo Que hablen lo que quieran, nadie sabe lo que hemos vivido Yo ya lo tengo claro y sé que quiero tu apellido Quiero a tus padres de suegros cuidarte cuando estés enfermo Tus caricias mientras duermo Mi madre me pregunta por su yerno Málaga te espera con los brazos abiertos Sé que nuestros caminos se volverán a cruzar Pero primero tengo que cambiar No puedes hacer feliz a una persona si tú no eres feliz Ahora tenemos que pasar nuestro duelo Y prometo cuidarte de por vida Cuando consiga renacer y sacar la mejor versión de mí misma Gracias por quererme tanto Cuando ni yo misma lo hacía Te quiero